Hola a todos, bienvenidos a Tomodachi Light, a un nuevo capítulo aquí en la isla de destino Y bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que pasa hoy Y bien... Bueno, vamos a entrar primero a la actividad Tenemos aquí... Las donaciones Vamos a salir Bueno, bueno, yo aquí siempre medio pobre No hay manera de hacerme rica Vamos a ver las noticias Y a ver ¡Felicidades! ¡Mamia! Aquí siempre le quitaré protagonismo a mi familia Bueno, pues celebramos el cumpleaños de Ethan A ver Uno está a poner, dice ¡Hombre, no será para tanto! Y bueno, ahí está tal Mireia La, 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 la Como molan, eh, las fiestuquis Así ¡Qué chulos! ¡Bien! Pues muchas felicidades ¡Felicidades! A ver, a ver, a ver A ver, que nos cuentan Muy bien Jolina, además de verdad Es que vamos Donde haya fiesta Que se aparten Que allá voy Y bien, vamos a ver ¿Qué pasa por la isla? Vamos a entrar por las tiendas y demás Pasta negra ¡Uy! ¡Ay! ¡Mmm! Venga, va a comprar más Que he cogido poquita Sí Venga, vamos al siguiente ¡Gracias! Vamos a la tienda de sombreros Y no tengo nada nuevo Venga, va a comprar Estos rosas Que molan un montón Y amarillos también Esta Morada Y esto Así Venga, vamos a salir ¡Gracias! Y vamos a ver ¿Qué más hay? Venga, a la tienda de ropa Y traje de samurái ¡Ostras! ¡Qué me mola, ¿no? Esto Oh, mira Tengo aquí uno Este es muy chulo Así en negro, ¿no? Y... Oh, mira Este me gusta Y a ver el rojo ¿Qué tal? Venga, este Voy a coger Y venga, vámonos ¡Gracias! Uy, que se me cae el lápiz Y vamos a entrar a la tienda de interiores Claro, es que me he quedado parada, pillada Porque yo cuando me hemos entrado Pensaba que las noticias de mí Me iba a salir el cumpleaños de Mireia Y claro, la verdad es que me he quedado así como un poco diciendo ¡Ostras! Y es que en el cumpleaños de Rubén pasó lo mismo Pero bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Hemos tenido cumple Que es lo que quería Y bueno, eso está guay Y a ver Los tengo todos ¡Ostras! ¡Qué chulo! Este lo tengo Sí Bueno, pues vamos a salir de aquí Y ahora sí vamos a entrar aquí A ver qué es lo que pasa Y... Uy, había alguien soñando ¿Quién era soñando? ¡Nenota! Venga, vamos a meternos los sueños de nuestra denota De mi nenotona Y a ver, a ver ¿Qué está soñando con comida? Es que está muertecica Al hambre, la pobre Bien ¿A qué no las quiere? Sí Sí, sí las ha querido Vale, está ahí ya contenta Y bueno, ahora nos van ¡Mira, mírala! ¡A toda velocidad! ¡Venga, a toda caña! Madre mía, madre mía Las espinacas, eh Hay que ver Y venga, vamos a dárselas Ahora No Sí, le voy a dar espinacas Ya que ha soñado con ellas Creo que estaban por aquí A ver Mira, aquí están Ya las ha probado Y por lo... ¡Oh, iba! Creo que no le gustan ¡Oh! ¿Para qué se las doy? Venga, pues para compensar Le voy a dar chili con carne Que eso sí que le gusta Un montón Y así pues que no... Que se ponga súper feliz Y venga ¡Wee! Mira de ahí Qué contenta está Y debe de ser Su alimento súper favorito Pues sí lo es Sí, le encanta Bueno, la vida real no Porque no la ha probado nunca Porque es muy pequeñita Aún para comer picante Y vamos a darle Un monopatín Pompas de jabón ¡Ay, va! Que tengo que quitar algo ¡No! Hay que quitar las pompas de jabón ¿Por qué? ¿Por qué? Con lo que le gusta Nada la nenota Vaya Bueno Por algo hay que empezar ¿No? Venga, vamos al siguiente Vamos a ver a Víctor ¡Madre mía! La que está liando con Sol ¿Pero por qué? ¿Qué os pasa? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Que haya paz! ¡Uh! Menuda mala leche Toma un bocadillo Anda Vaya hijo, eh El cangrejo Es que es la caña Me encanta el cangrejo De detrás Encima no le ha gustado Chicos Pues sea un bocadillo Sí Sí, ya lo sé Que has tenido una pelea con ella Pues venga Hace las paces Venga Yo te ayudo Venga ¡Que sí! Pesado Quédate Me entra a la primera ¡Oh! Otra vez lo mismo Que sí También Venga Voy a darle Un arenque Un pececito Un pececito A ver A ver El pececito ¡Bien! Parece que sabía muy bien Pues genial Venga Vas a pedir perdón Pero de rodillas Sé que si no No te perdonará Que Sol Es mucha Sol A ver A ver A que te da un puñetazo A que le mete Bueno Bueno Oh oh Vaya No lo ha metido ¡Jo! Yo quería pelea Pelea Pero nada No se han peleado Ahí me va viendo el culito ¡Culito, culito! El baile del culito ¡Ostras! No me había fijado Que aquí también lo hacen Así me gusta Que seáis buenos vecinos Y venga Vamos a seguir viendo A ver A ver Que me das Que sea bueno Un puzzle Deslizante Venga Vamos a ver Sí Con esa cara De malo Madre mía Venga Vamos a ver A Gemma Gemita Que están ahí jugando A la Wii U Con Penumbra Y no sé quién No me he dado cuenta Quién era La otra persona ¡Es amor! Venga Vamos a ver A Gemita A ver si le gusta A ver Sí Parece que sabía bien Vale Y vamos a ver Qué le pasa A ver Qué nos pide A mí también Oye Creo que ya se conocen Pero bueno Tú presentaselos Es más Creo que se llevaban Bastante bien ¡Oh! Les está espiando Oye Por cierto ¿De dónde ha sacado Gemma ese vestido? Será el de espía ¿No? Porque lleva un vestido Ah Vale Vale Se pone ropa Para espiar ¡Oh! Gemma está Gemma la espía Yo no soy Yo no he visto nada No soy No soy Disimula Disimula No miréis No miréis aquí Oye Pues se están llevando Muy bien La penum con mi chico Ahí Penumbra Toda hippie Bien Claro que sí Mira Gemita Bien Lo ha conseguido Ya es feliz Nuestra Gemi Y bueno A ver Sí Os imagináis Que penumbra Se case Con Mariette A ver Que me das Bien Una cesta De baño Genial Y si le pintamos A Gemita El pelo A ver Vamos a pintar El pelo De azul A mi me encanta El pelo azul Y morado Y rosa Azulito De azul De este azul Este azul Es super chulo Y además Le he pegado Con la ropa Ostras Que chulo Como mola Te queda genial Me gusta un montón Como le queda A Gemar El pelo azul Está guay Está guay Y vamos a dar El interior No Vamos a darle Una ópera Otro viento Bien Ahí está Con su ópera Toda feliz Y bueno Vamos a dejarla ahí Que no nos quiere decir Nada más Y vamos a ver A Mappy Que le pasará A mi Mappy A ver A Mappy Mappy Toma una hamburguesa Oh no le gusta La hamburguesa Esto está mal A la Mappy Le gustan Las hamburguesas Jolín Bueno Bien Venga Ves a hablar con él A ver Que tal va Uy Que ojos ha puesto A ver Que monaba ella Mira Además Es igual Que el fondo De mi vídeo El color del pelo Hace juego Bien Ha salido Todo bien Bueno Genial Bueno Eso está muy bien Y Venga Vamos a ver A ver Que me da Medicina Para el catarro Oh Yo también La verdad Es que Septiembre Es un mes Muy chungo Y bueno Vamos a ver Estos no quieren Nada Madre mía ¿Quién nos saldrá La semana que viene? ¿Será María? Ahí la semana que viene Mañana Oh Y esta noche Esta noche Esta noche A las 10 En el directo Pues nada Echaremos a 4 ¿Vale? Y entrarán 2 Oh Quizás Si no entre nadie Ni entre el próximo día Me lo tengo que pensar Yo creo que no va a entrar nadie ¿Vale? Y a lo largo de la semana Pues Enteran 2 Personas Pero ya os enteraréis Por donde enteraréis Ya os enteraréis Porque igual lo digo En algún vídeo O algo O algo haré Entonces Bueno Estos son los que queda Queda Nuria María C.J. C.J. Marina Samanta Izan Antonio Y José David Ellos son los que quedan Los habitantes de la isla De destino De Gran Tomodachi ¿Vale? Y bueno La verdad es que las votaciones Que puse en Facebook La verdad es que me habéis troleado Un poquillo ¿Eh? Pero bueno Venga Vamos a salir Y a ver A ver Vamos a ver A la actividad A ver ¿Qué pasa? A ver ¿Está ahí Lili? ¿Qué pasa? Madre mía Que siguen ahí Dale que te pego Bien Ha ganado Lili A ver Bien No por nada ¿No? Porque no quería Que se pegara Al media hora Y con las palabras Encadenadas Y vamos a ver Que entremos aquí En el mirador Bueno Tenemos ahí A Samanta Y a Crima Vamos a dejar Las ahí Que sigan mirando Y vamos a ver Aquí Que siguen teniendo Problemas Venga Vamos a dejar Estos ahí En el apartamento Y vamos a ver Alcita Que no Que le pasa Igual es que tiene Hambre Pobrecita mía Toma Que a niño Que te dé Una chuletita De cerdo Y a ver Parece que sabía Muy bien Y subimos De nivel Y a ver Vamos a ver Una canción Una balada Vale Genial Y bueno Bu Pues en el colegio Con la nereita Uy va Que cerdos Perdón por las palabras Pero es que me ha salido así ¿Quién se ha echado Ese pedazo De pedo? Madre mía Hola Jolín Si son marranos Sois unos marranos No En serio Es que ya estoy Hasta las narices Eh Bueno Lo primero Le voy a dar a Lili Un bocadillo Vamos a comprarlo Hola ¿Quién un bocadillo Para Lili? Que le gustan Un montón Gracias Igualmente Tú también Simpático Las patatas Y venga Vamos a darle El bocadillo A ver Toma Si Es de movimiento De caderas Y bueno Está genial Es que me encanta Me encanta Nevalecito Cáncer Lo digo siempre Pero es que es genial Y a ver Le voy a dar un objeto Le voy a dar Un ordenador portátil Y a ver Y vale Ahí lo tiene Y bueno chicos Yo creo que me voy a ir despidiendo De vosotros Porque en principio No iba a subir vídeo Pero bueno Digo Voy a hacer Uno Rapidito Digo Bueno Rapidito Que al final Ya sabéis que yo no sé Que es eso De los vídeos rapiditos Pero bueno Digo así por lo menos Pues tengo algo Por la mañana Claro Porque hasta Si no está el directo Y bueno chicos Pues esta noche Hablaré con vosotros Nos vemos en el directo Y nada Espero que os guste El vídeo Y nos vemos en el próximo Un besito a todos Chao Un besito a todos